Un hombre fue privado de su libertad y su esposa fue asesinada a balazos por un comando armado, esto en la comunidad de la Cuevitena Paseo del Alto. A decir de la Subprocuraduría de Justicia en la región C, la mujer fue identificada por sus familiares como Regina Ramírez Rico, de 39 años de edad. De forma extraoficial se supo por testigos presenciales que el hombre responde al nombre de Francisco Javier Cervantes Frías, de 45 años de edad. Los hechos se registraron la madrugada de este martes aproximadamente a las 4.30 horas, cuando a Central de Emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego al interior del domicilio marcado con el número 5A, el cual se ubica sobre la calle Insurgentes a la entrada de la comunidad a la Cuevita. Al trasladarse los elementos del mando único al lugar del reporte e ingresar al domicilio indicado, siendo este de dos pisos, se localizó en la segunda planta afuera de una de las habitaciones a la hora oxisa, quien vestía una sudadera azul y pants café, apreciándosele un balazo en la cabeza, por lo que enseguida se dio parte al Ministerio Público. Posteriormente, el lugar quedó resguardado y asegurado por Policía Municipal, Militar y Ministerial, en lo que Servicios Periciales y Servicio Médico Forense realizaron su trabajo de peritaje y levantamiento del cadáver, para que este fuera trasladado a las instalaciones del CEMEFO y realizarle la necropsia de ley. Una vez realizado el peritaje, se indicó que ahí se localizaron dos casquillos percutidos de arma corta. Respecto a los hechos, se supo por testigos presenciales que hasta el domicilio arribaron varios vehículos con hombres armados, los cuales ingresaron al inmueble y sacaron por la fuerza a Francisco Javier, de quien hasta el momento no se sabe nada, y asimismo dispararon en contra de Regina, quien perdió la vida en el lugar. Agentes de investigación criminal continúan con las investigaciones correspondientes, que les ayude a establecer el móvil de los hechos y la pronta identificación de los responsables, así como la pronta localización de Francisco. Informo para VIA Noticias, Rosa Duarte.